Este es el tutorial de la canción Será que estoy enamorado De los plebes del rancho Es de las canciones nuevas Este, ya subí Eh, lo que sería El re quinto, ahí se los voy a poner En la descripción para que lo chequen Y ahorita voy a subir Los acordes Es una canción muy sencilla Está en el tono de do Ah, este, una cosa Que quería, este, aclarar En el video del re quinto, en la parte del final Dije que era así La parte del final Eh, no, ya lo escuché bien la canción Y no es cuerda por cuerda Sino que empezamos De aquí cuando acabamos aquí Esto Esa es la parte del final Podrito Empezaremos aquí Ahí empezaremos a cantar Bueno, como les digo Esta canción está en el tono de do Recuerden que no sé cantar Que solamente lo hago Para que no salgan a perder en la canción Y sepan cuando es el cambio de acorde Bueno, vamos a ocupar Lo que sería un do Así O tipo bajo sexto Como quieran Vamos a ocupar un fa Un sol Vamos a ocupar un mi menor Siete Y un la menor El ritmo Es este Bolerito norteño Bueno, empezaríamos con la canción Como les dije Después de la bolerita Empezaríamos Aquí vamos a empezar Cuando las horas Se me van Sin mirarte Aquí lo que hice Fue pasar del do Y cuerda por cuerda Hacia abajo Mi siete La menor Seguimos el ritmo Me desespero Y me muero Por buscarte Aquí Pueden hacer lo mismo O Podrían hacer esto El dadonito Y empezar ¿Qué tienes tú? En tu mirada Y en tu cuerpo Y en tu piel Y en esos labios Para hacerme Estremecer Aquí empezaremos con el coro El coro Es Casi lo mismo Simplemente Que vamos a omitir El do De la parte del principio Y empezaremos Después del adonito Será que estoy enamorado No me había dado cuenta Será que era por tu belleza Que había perdido la cabeza Será que estoy enamorado Pues tienes tantas cosas bellas Mi corazón es quien te habla Mi reina Mi reina Bueno Ahí empezaríamos otra vez Con el re quinto Sería prácticamente lo mismo Empezaremos Desde la primera estrofa Del Del coro Se Será que estoy enamorado Seguimos todo así Hasta el final Simplemente Donde decimos Mi reina Y acabamos en un do Bueno Espero que Me hayan entendido Que les haya servido Si de todos modos Tienen alguna duda Comenten Denle like Y compartan Hasta la próxima Música